muy contento de poder venir al charles suave challenge aquí en the colonial este campo de golf emblemático de la ciudad de forward texas miren nada más un evento espectacular olvídense a los mejores exponentes de este deporte tan bonito hoy en día Hoy se dan cita aquí en la ciudad de Fort Worth. Absolutamente muchísima gente se da cita el día de hoy aquí en The Colonial para este torneo de golf que ya es un clásico aquí en el estado de Texas. Ahorita me dirijo al hoyo 18 y 17 donde están mis compas ahí muy cerquita del clubhouse claro para tomar un refrigerio unas ultras para la sed si se puede claro que se puede les quería nada más traer un poco de la experiencia de de este evento la temperatura 92 grados y la humedad a todo lo que da pero miren qué belleza. Este campo de golf ha sido remodelado para estrenarlo en este en este campeonato en este evento entonces todo este campo de golf está rediseñado. miren hay comida y bebida hay de todo para todos pura gente bonita aquí definitivamente a ver vamos a subir a ver si están aquí los compas ahorita les aviso como siguen las cosas miren como les digo hay de todo para todos aquí miren creo que no están aquí lo mejor será irnos por una cervecita bien helada llegamos al clubhouse también a ver qué a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal no ustedes no 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 Miren la fila para el bar La gente se la pasa bien bonito Aquí miren Es casi como un día de campo A ver La gente se la pasa La gente se la considera bueno le vamos a seguir hasta donde hasta donde lleguemos ya aquí están los compas gracias de Colonial en Fort Worth el Charles Swap Challenge por aquí debe haber una cervecita por aquí debe haber una cervecita ahorita la encontramos hasta la próxima amigas y amigos gracias desde Fort Worth su amigo Carlos gracias 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 gracias